Bien, y en este bloque lo anticipamos. ¿Discusiones de fondo que se darán en el sistema de salud? Eduardo López, que lo planteaste allá por abril cuando arrancábamos. Sí, creo que es necesario, creo que es una oportunidad, como siempre decimos, de lo malo tratar de rescatar algo o que nos deje cosas buenas y me parece que es una oportunidad como para poder avanzar en esto que es una deuda histórica del sistema de salud argentino, en una discusión que reformule nuestro sistema sanitario. Respecto a todo eso vamos a hablar porque se estaba pensando en una canasta básica y universal de salud, habrá que ver si todo esto es posible porque muchas veces nos da la sensación que en la salud también muchas veces están los intereses, otros intereses que no permiten dar estas discusiones de fondo porque realmente existe una canasta básica y universal. Sí, hoy tenemos el programa médico obligatorio que es un grupo, un combo de prestaciones que son las que cada financiador tiene que darle a sus asociados, a sus afiliados, pero que tiene muchos años, que necesita ser rediscutido, que necesita ser evaluado desde el punto de vista de las leyes que todos los años el Congreso está aprobando en relación a nuevos tratamientos por patologías que son muy raras pero que son de altísimo costo y que por presión social son aprobadas las leyes que den cobertura sin analizar financieramente la globalidad del sistema. Acá hay que discutir muchas cosas, hay que ponerse de acuerdo entre financiadores y prestadores en muchas cosas y el Estado tiene un rol fundamental para definir qué cosas tienen que estar adentro de esta canasta y qué cosas no. Bueno, tantos temas que hemos hablado aquí en el otro lado de la pandemia, no podíamos dejar de abordar esto con Eugenio Zanarini, superintendente de salud al que le agradecemos esta entrevista y poder hablar de estos temas. Eugenio, buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Día triste, ¿no? ¿Cómo hablar de otra cosa que no sea esto que nos ha atravesado y nos ha unido a todos en el sentimiento que es la partida de Diego, no? Sí, por supuesto, cuesta mucho no hablar de eso, ¿no? Absolutamente. Pero lo convocamos para poder, porque obviamente no pensamos que íbamos a tener también que hablar un jueves por la tarde de esto que nos atraviesa como argentinos, pero queríamos hablar de esto, de la nueva canasta básica y universal que se está pensando. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de, básicamente, yo diría de actualizar, de ordenar, de racionalizar, no de recortar absolutamente ninguna prestación, ningún derecho que se ha adquirido hasta ahora, sino de repensar el sistema y pensarlo desde una canasta que también modele, de alguna manera, reforme o introduzca la posibilidad de un cambio en los modelos de atención. Nosotros tenemos un problema estructural que tiene poco que ver con la pandemia, que viene de muchos años, que todos nos hemos pasado diagnosticando y no lo hemos sabido, no lo hemos podido, no sé cuál es el adjetivo, pero no se ha hecho absolutamente nada, en muchos años. Piensen que el PMO, tal como lo conocemos, data del año 2005, luego lo único que ha tenido son incorporaciones, muchas veces, como recién decía su colega, incorporaciones justas que están basadas en reclamos sociales, justos, pero que cuando se elegirla, no se elegirla pensando en el financiamiento, y esto ha ido provocando distorsiones muy, muy grandes, que se agravan con el advenimiento de biomedicamentos de altísimo costo dolarizado en un sistema de salud que estataba los salarios, los aportes y contribuciones crecen con el nivel de salarios, obviamente, y el nivel de salarios está muy lejos de poder acompañar el crecimiento de los costos en salud o de los costos dolarizados de estos medicamentos. Así llegamos a tener un PMO de 2.700, 1.800 pesos, y un ingreso per cápita en el sistema de 1.300 pesos. El diferencial ya es prácticamente insostenible, y esto requiere algún cambio más profundo que el maquillaje que se ha venido haciendo todos estos años. Eugenio, ¿cómo va? Buenas tardes, Eduardo López. Buenas tardes, Eduardo, mucho gusto. Con mucho gusto, Eugenio. Este programa se llama El otro lado de la pandemia, y empezamos allá por marzo, abril, abordando la problemática sanitaria. Yo soy médico, soy ex alumno de salud, de la maestría de sistema, y discutíamos en los primeros programas con algunas personas que vienen participando del programa esto, de cómo nos tiene que dejar una enseñanza esta situación sanitaria para poder abordar aquello, como decías recién, de las postergaciones de nuestro sistema de salud. Vos planteabas recién de la reformulación del PMO, bueno, se habla de lo de la ganasta, lo que debería también ser una cosa que sal de la deuda de lo que es la falta de una Agencia Nacional de Tecnología Sanitaria, que valide esto, que termina siendo una presión para los legisladores desde lo social, pero no un análisis crítico desde lo científico, de qué cosas incorporar o no adentro del sistema. Y de qué manera logramos acortar un poquito más la brecha esta entre lo que ingresa al sistema como aporte y lo que egresa como costo final de costo sanitario individual o colectivo del sistema. La pregunta apunta a cómo crees vos que puede incidir esta crisis sanitaria que estamos atravesando, las deudas que nos va a dejar al sistema, porque evidentemente después que pase la pandemia el sistema va a salir distinto a cómo ingresó, y si políticamente crees que estamos en condiciones de abordar este camino de la reconversión del PMO, la Agencia de Tecnología Sanitaria, y bueno, todas estas cuestiones que están pendientes por tantos años, como bien decías. Yo creo que, a ver, más allá de lo trágico en lo social, en lo económico y en lo humano con las pérdidas de vidas que trajo la pandemia, tenemos que rescatar aquel viejo proverbio chino de que en toda crisis hay una oportunidad. La pandemia ha puesto al manifiesto, junto con la gran personalidad y el empuje del Ministro de Salud, quien es González García, ha puesto al manifiesto, pero muy, muy palmariamente, la gobernanza del sistema de salud y la rectoría del Ministerio de Salud en el sistema. Esto es imprescindible para cualquier cambio que queramos afrontar. Más allá de la pandemia y que el Ministerio, la SUPE y todos estamos bastante abocados a los temas de la coyuntura, no dejamos de pensar un solo día en que había que hacer cambios estructurales en el sistema. En ese sentido, la Secretaría de Equidad y la Secretaría de Calidad están trabajando fuertemente, junto con la superintendencia, estamos trabajando en un cambio del modelo de salud, que gracias a la pandemia no solo nos ha puesto en agenda y nos ha puesto en tema central en los problemas, en la agenda del gabinete, sino que nos ha permitido integrarnos muchísimo con el sector privado. esta división que enseñamos en salud, de la segmentación, de la fragmentación del sistema en público, privado y de la seguridad social, durante la pandemia se atenuó terriblemente. Hemos tenido un diálogo permanente, acciones comunes, desde el Estado se le ha bajado respiradores a la seguridad social, se le ha bajado respiradores a los privados, en las provincias, se han hecho verdaderos acuerdos de público-privado, quienes atendían COVID, quienes atendían otras patologías. Es decir, hemos logrado una integración que no piensa, y un diálogo con todos los representantes de las entidades privadas, incluidos las entidades de medicina prepara, que no existía en el sistema. Hoy estamos en condiciones de decir, bueno, tenemos que seguir pensando y seguir trabajando en lo que estamos haciendo, que ahora les cuento un poquito para dónde van nuestras ideas, nuestras reflexiones en torno a la reforma, pero lo podemos hacer todos juntos. Eugenio, ¿y eso mismo va a pasar con la vacunación? Porque ahora se viene un desafío aún mayor que es coordinar todo esto para cuando realmente llegue la vacuna. Sí, nosotros ya estamos trabajando en eso. Obviamente la superintendencia forma parte del comité de vacunación que funciona en la Secretaría de la Doctora Cannavisotti. Carla está realmente haciendo un trabajo pitánico de planeamiento junto con las Fuerzas Armadas y los Ministros Provinciales y las Fuerzas de Seguridad y Armadas de cada jurisdicción, de cada provincia. Realmente el planeamiento pareciera que está todo muy bien encaminado, obviamente, después entra a jugar el recurso humano, entra a jugar las particularidades de cada jurisdicción, pero entendemos que se está haciendo absolutamente todo para que el día que llegue la vacuna, tanto obras sociales, acaba de, el Ministro de Ciudad, Fernan Quirosa, acaba de convocar a las empresas de medicina prepaga, si las jurisdicciones están trabajando con las obras sociales, trabajando con el sector privado, trabajando con las empresas de medicina prepaga, con organizaciones sociales, con las Fuerzas Armadas, como diría el Ministro, esta es una epopeya, es un gran desafío, porque no solo hay que empezar vacunando a mucha gente, sino que a los 20 días hay que duplicar, se viene la segunda dosis, con lo cual todo el proceso vacunatorio se duplica, es muy complejo desde el punto de vista de la conservación de algunas de las vacunas, pero bueno, es lo que nos tocó y es en lo que se está trabajando, y vuelvo a reiterar, esto no se podría haber logrado si el Ministro de Salud de Nación, no tuvieron una fuerte, fuerte rectoría sobre todo el sistema, y cuando digo sobre todo el sistema, digo con las 24 jurisdicciones alineadas con el sector privado, alineado con las empresas de medicina prepaga, y por supuesto con la dirigencia sindical y las obras sociales en general. La verdad, es una buena noticia y que se den estas discusiones de fondo, creo que ojalá que como usted bien dijo al comienzo, no sea una vez más maquillaje, sino que realmente por etapas, con los tiempos que corresponden, se puedan dar de una vez. Muchas gracias por participar aquí en el otro lado de la pandemia. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias Eugenio. Buenas tardes. Bien, otro de los temas que nos va a dejar esta pandemia, y creo que son de las cosas positivas, poder avanzar en temas y esto de sentar a todos en una mesa que no es fácil. Bueno, pero son las cosas que a uno lo dejan conforme, porque es algo que lo hemos dicho desde que empezó esto, y que era el momento, era la oportunidad. Esa es la oportunidad. Yo rescato lo que decía el superintendente en el sentido de la fortaleza institucional del Ministerio de Salud con la capacidad rectora, porque en un país federal es muy difícil muchas veces lograr eso, que el Ministerio de Salud de la Nación sea quien mande en cada uno de los ministerios provinciales. Segundo, la capacidad de articulación entre los diferentes sistemas. Articular el sistema de medicina prepaga con el sector público, con el sector de las obras sociales. Para lograr objetivos comunes, cómo abordar la pandemia, y acá en la ciudad tenemos ejemplos de esto, cómo se abordó desde lo público y lo privado, cuáles fueron las maneras que se articularon para que sea más óptimo. Como digo siempre, cuando pase todo podemos sentarnos a discutir los detalles. El hecho de que hubo gente trabajando, hubo responsabilidad y hubo un objetivo. Y que no había recetas, porque la verdad nadie estaba preparado o lo tenía en mente que esto iba a suceder. Nos impactó a todos de diferentes maneras y a cada uno con diferentes responsabilidades. Hacemos una pausa cuando volvemos. La tenemos a ella aquí, a Trinidad Buzolaro, con un nuevo informe. En este caso, ¿qué nos deja la pandemia? Trinidad Buzolaro, con un nuevo informe de la pandemia.